Salam Aleikum, vamos hoy con la clase número 8 Hoy voy a enseñar a ustedes las últimas cuatro letras en la idioma árabe Antes que voy a comenzar, yo quiero repasar con ustedes las dos letras El que yo les enseñe a ustedes en la clase número 7 Esta letra, aquí tal, se llama A Otra vez, A, tiene cuatro formas Y la otra letra que tiene un punto arriba se llama G, G, G Vamos hoy con letras nuevas Esa es la letra nueva, al principio de la palabra viene así, en el medio Viene así, al final, así, y a veces viene sola, así Esa letra, concentra conmigo, se llama SO No es A, S, A, no, más fuerte SO, otra vez, SO Ese es SO Otra letra igualita, pero con un punto arriba Igualita, pero con un punto arriba Esa letra se llama BO, otra vez, BO La idioma árabe se llama la idioma del BO Así es, porque esa letra, esa es la letra el más diferente Esa letra existe aquí, no existen otras idiomas Por eso se llama BO BO, BO Vamos con otra letra Así, pero C en este diente Si no tiene un palito así Al principio y al final de la palabra a veces viene SO Y la última palabra igualita, pero con un punto Ahorita voy a decir a ustedes como tenemos que pronunciarla Esa letra es PO Otra vez, PO No es TA, TE, A, NO Ese, ese es el TA Con dos puntos arriba Este, más fuerte PO 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 Esa letra muy parecida a este Ese es BO Este es VO Más fuerte VO Este VO Este VO Ok, vamos a repasar otra vez Esas cuatro letras nuevas Esa letra es SO SO Este VO VO Este TO TO Este VO 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 Yo le dejé estas cuatro letras hasta el final Porque está un poquito difícil a pronunciarla Por eso Ya tenemos las cuatro letras Las últimas Ya con esas cuatro letras Y todo eso Ya tenemos veintiocho letras en árabe Esas son todas las letras en árabe Ahora vamos a aplicar las vocales En estas cuatro letras Aquí O tenemos otra Así Ok Este La otra Y la otra Vamos a leer Aquí Un cuadro Y puse como veinti-veintidós letras con las vocales Espero que ustedes copiaron el cuaderno de ustedes Tenemos que abrir el cuaderno de nosotros Y agregar las últimas letras con las vocales en el mismo cuadro Está bien Ahora vamos a leer Yo puse aquí varias palabras Con el acento O vamos a ir a el fatha El bama El kastra Vamos a practicar a leer Ok Concentra conmigo Ya nosotros sabemos todos Todas las letras en árabe Tenemos veintiocho letras Ya sabemos todas las letras Ahora vamos a leer Ahora concentra conmigo Si se lo abran en negro Es en azul ¿Por qué? Porque tenemos una letra que está en el medio La pronunciación de la letra es muy parecida Ok Aquí N-S-F-A Aquí N-S-O-F-A La diferencia Aquí S-A Aquí S-O Es la letra de hoy Otra vez N-S-F-A N-S-O-F-A Ok Aquí F-T-N-A Aquí F-T-O-R-A Es este T-A Este T-O Es la letra de hoy Aquí T-O-R-A-C-O Aquí T-A-R-A-C-A Tenemos dos letras Parecidas T-O Y ese T-A Este es C-O-R-A-C-A Entonces T-O-R-A-C-O Aquí T-A-R-A-C-A Esa es la mejor La manera De leer La pronunciación De la letra Tenemos que Hacerla En manera Perfecta Muy bien Aquí R-A-C-O-D-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C Esa letra de hoy es N-V-O-R-A Aquí N-V-O-R-A Entonces V-O-R-A Ok, aquí H-M-A-N-S-A Aquí H-M-A-N-S-A Entonces la diferencia S-A Aquí Z-A Otra vez S-A-S-A Aquí Z-A Ok N-V-K-S-A N-V-K-S-A Entonces Aquí tenemos Esa letra es K-A Este es K-A K-K-A Muy bien Vamos aquí H-A-S-A-R-A Aquí A-F-A-R-A Entonces Este es Ha, este, a, ha, a, ha, sa, ro, a, sa, ro, ok. Aquí tenemos esa letra parecida a esta letra, ese es el da, ese es na. ¿Cómo podemos saber cuál es la diferencia? El da es una letra que no conecta con la letra que está después. Yo les dije a ustedes que tenemos seis letras en árabe que no conectan con la letra que está después. Este es son. El a, da, da, ra, za, wa. No conecta con la letra que está después. Entonces, este es da, ba, vocal. Da, ba. Aquí es una na. Na, ba. Entonces, el na se conecta, el da no conecta. Aquí. A, co. Aquí es una forma del a, del alif. A, ma, na. Entonces, el a se conecta, son muy parecidas, pero el a no conecta. Es una forma del a. Ok. Vamos aquí a leer, todas esas palabras tienen significado. Vamos a, ahorita yo voy, todo el que voy a escribirlo acá, tiene significado. Porque ya nosotros, ya sabemos todas las letras de árabe. Vamos a leer, tenemos que fijar mucho en el bamma, el kasra, el fatha, o vamos a llamarlo acento, si quieren. Ok. Entonces, bu, i, thha. Muy bien, otra vez. Bu, i, thha. Wa, wa, aquí significa i en espanol. Wa, hu, shi, ra. Ok, aquí. Ru, zi, qa, fa, ha, mi, da. Ok, aquí. Ku, ti, ra. Ahora, la letra de oi. Ku, ti, ra. Fa, wa, sa, la. Si ustedes recuerdan la clase número 7, yo la dije a ustedes, si tenemos en ese acento, no podemos leer la palabra como las vocales. Por ejemplo, si ese no existe, tengo que leerla fu, sa, la. Pero si tengo, es el fatha, o el bamma, o el kasra. Fa, wa, sa, la. Muy bien. Aquí. Ku, ri, a. Es una forma en el alif del a. Wa, ku, ti, ba. Ha, su, na. A, ma, lu, ka. Es una la. ¿Cómo sabemos que es una la? Porque está conectada, no es una a. El a no conecta. A, ma, lu, ka. Aquí. Tu, suena la. Tu, li, ya. Fa, fu. Es el dojo fa, pero con el acento. Fa, fu, hi, ma. Muy bien. Vamos aquí. Lu, bi, sa, wa. Ju, li, a. A, la letra de hoy. Du, du, ma. Fa, ra. Fa, hu, hu. Es una forma en el alif del a. Tres. Cha, ri, ba. A, sa, la, hu. Sa, li, ma. Ba, da, nu, hu. Ca, mu, la. A, da, bu, hu. Es el que lo dijo usted cuando comienza la palabra así. Es el a, ese es la. Al. Al significa el, la, los, las. Al, sa. La, mu. Es el la, la con el a. Otra vez. Al, sa. La, mu. Espero que ustedes van a copiar eso en el cuaderno de ustedes. Y tenemos que practicar a leer bien eso. Inshallah, faltan nosotros solamente dos clases más. Así podemos leer cualquier palabra en árabe. Y podemos leer, inshallah, el libro sagrado, el Corán. En árabe. Así que damos bendiciones como dijo el profeta Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Que ley una letra en árabe. Que es el Corán. Gana una bendición que está multiplicado por diez bendiciones. Salam alaikum. Mmm... 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 ¡Gracias!